Fuente de agua viva, en el volumen número 11, ¿verdad? Voy a invitar la gloria del Señor. Amén. 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 de Jesús, toda enfermedad será resuelta si tienes fe todo problema tiene solución con Cristo Jesús y si luchamos tendremos si somos fieles si somos fieles con el fuente de vida adiós pero hoy estamos en vivo para todo color para la honra y gloria del Señor no se cumple nuestro corazón creer en Dios y también en Jesús en justicia yo soy el camino la vida eterna en pena no está si somos fieles con Cristo regalaremos allá en su mansión y hoy paciencia si acaso lucharemos tendremos cada flor no se cumple el corazón no se cumple elgar no se cumple el tuyo con Dios y al menos su homage Cristo Jesucristo, el que me está llamando, el que ama y me salvará. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor, el que ama y me salvará. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor, el que ama y me salvará. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. En la esperanza del mundo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. La esperanza del todo cristiano es llegar a un Cristo el Señor. Yo que tu ruedas, tu ven y que volverás Bueno, me complazco un canto Lucha, tentaciones, pruebas, victoria, victoria Tal vez haré el pecador sin esperanza Cuando llegan tentaciones Tal vez haré vivir Es el único himno que habla un poco de tentaciones Bueno, no sé, ¿Hachín? 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 y 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